Música, maestro Música, maestro Ahí está ¿Eso es todo, flaca? Un fuerte aplauso, por favor Por favor, no te puedo decir sin antes Mostrarme tu paso Por favor, muéstrame ese paso nuevamente Quiero verlo Toda la gente está maravillada con ese paso, ¿verdad? A ver, por favor, desde ahí, el paso A la cuenta de tres Uno, dos y tres Eso, un fuerte aplauso